Saludos, bendiciones para todos ustedes, bienvenidos sean una vez más. Esto es Situation Room, donde los números se importan. Una entrega más de Situation Room, Eric José Lantigua, el Dr. L, como le suelo llamar, y un servidor Janssen Pujols, encantadísimos de servirle. Señor, déjame saludarle, ¿cómo le va? Un placer, felicidades por el nuevo miembro de la familia. Así es, Carol Denise Pujols, bueno, la nueva jefa de la casa. ¿Se jodió Bruno? No, Bruno el rey, porque yo tengo a Janssenis, tengo a Carol, entonces el único varón es él, el rey y el mimado. Y doña Carolina entonces mandándome toda la foto de la sonrisa de Carol Denise, pero los hijos son una bendición. Así es, gracias por ello. Placer servirles a todos ustedes en una entrega más de Situation Room. Gracias por el apoyo, los comentarios, las sugerencias. Continúen suscribiéndose, activando las notificaciones en nuestro canal de YouTube. Dos capítulos por semana. Cuidado si le agregamos otro. Cuidadito si le agregamos otro. Gracias por la semana, porque estamos para servirles, Erick José. Y un servidor. Y por supuesto, agradecido de nuestros patrocinadores que están día tras día con nosotros. Erick, creen en lo que hacemos. A Dios las gracias. Nuestra gente de Juancito Sport, una banca para fans. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Ecopetróleo, que es tu gasolina, mi gasolina, la de todos. Y por supuesto, jeje motors. La goma y el tubo de los dominicanos. Si no es jeje, no la quiero. ¿Qué tenemos hoy, Erick José? Hay que hablar de un jugador dominicano que la gente lo ha pedido. Es verdad. Porque siempre se menciona mucho. Que están hablando de Tatis. Que Franco. Que de Wander. Pero fulano no lo menciona. Ahí está poniendo los números. Exacto. Hay que hablar de Willy Adame. Hay que hablar de Willy Adame. Que por cierto, yo sé que hablamos un poco, ¿verdad? De la tercera base, del show stop. Mencionamos a Franco. Hablábamos de que había que esperar que Tatis regresase. A ver cómo se presentaba para no caer en premuras ni juicios de valor. Sin tener, ¿verdad? Todo en un plano equilibrado. Eso está grabado. Entendemos en ello. Claro, sin negar el ascenso a nadie. Pero el Clásico Mundial, lo voy a repetir, es un torneo para jugadores en forma. Así es. No necesariamente para estrellas. Para el que esté en forma. Y usted busca las comparaciones con los distintos equipos. Ahora bien, no creo que en una selección todos tienen que ser estrellas. Eso yo también lo creo. Y ya lo comprobamos. El 2013 está ahí. Exacto. El ejemplo. No todos tienen que ser estrellas. Yo creo que tiene que haber un balance. Y tiene que haber jugadores que tengan un rol defensivo, que correr lo que fuera. Y eso hay que tomarlo en cuenta cuando usted vaya a estructurar un buen conjunto. Entonces, vamos a hablar de Willy Adame. Que es un hombre que tiene, que desde que llegó a Milwaukee le ha cambiado la vida. Sí, sí, cambió. ¿Por completo? Otro jugador, aparentemente. Así mismo. Claro, él estaba bien proyectado en el equipo de Tampa. Pero no le dio tiempo a explotar. Bien el cambio. Bien por él. Claro. Lo mandan a Milwaukee. Lo mandan a Milwaukee. Y me gustó que ha sido otro. Explotó. Así es. Increíblemente. Ahí vemos sus números en pantalla de esta temporada. Vamos a verlo. Como le ha ido. Como bien decía Elie José, la gente lo pide calladito. Él no tendrá el mejor de los promedios de bateo. El OPS lo ayuda al poder. Pero entonces, esa estadística que está en un color amarillo, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Sí, en amarillo. ¿Qué dice eso Elie José? Él es líder entre los campocultos en grandes ligas, en carreras anotadas, carreras remolcadas y cuadrangulares. Y en cuadrangulares. Estamos hablando ahora, este viernes, que estamos grabando para ustedes. No incluye el juego de esta noche. Exacto. O cualquier otro paracorto que esté. O sea, que fíjese como Will Adame, calladito, calladito, dirige los paracortos en ambos circuitos, en la americana y en la nacional, en las anotadas, que siempre decimos aquí que es una estadística clave. Importante. Usted no nota, no gana. En remolcadas con 23 y en cuadrangulares con 8. De hecho, él está entre los mejores en ese departamento. Exacto. A nivel de jorrona. En general. En general. En general. En general. Exacto. Soto llegó a 8 jorrones, ¿verdad? Soto llegó a 8 jorrones. Vladi tiene 7. 7 tiene Vladi. Él tiene Vladi. José Ramírez tiene... 7 creo que son. José Ramírez, por ahí está la cosa. Sí. Sí, porque los líderes son el juez. No, el juez se volvió locos. Que no cree nadie, los Rizos y demás, pero bueno, esa es una muy buena cuota. Machado, ¿cuánto tiene? Yo creo que llegó a 8. Tendría que valer. O a 7. No, no probé no voy a ir. No probé no voy a ir. Son buenos números los que tiene entonces Willy Adames con el equipo de Milwaukee calladito, aportando con su bate. En Tampa no se vio el Willy que se proyectó, como bien dijo él y José. Venía por ahí Wander Franco, que vivía a Bruján, que otros muchachos. Y siempre un cambio de escenario te conviene. Nosotros vamos ahora a buscar la forma de conversar con Willy, para tenerlo aquí como invitado especial. Pero un aspecto importante de él. Su defensa. Hablemos de eso. Bueno, ahí vemos que los outs por encima del promedio, o A, esa nomenclatura, él tiene uno por encima. Uno por encima. De la media de la liga. Vamos a repetir lo que hablamos la otra vez. Exacto, explíquelo. A usted se le pide que haga los outs, que haga las jugadas de rutinas. Si usted aporta por encima de él, bienvenidos sean. Ahora, lo que no se quiere es que usted afecte. Exacto. Entonces, él aporta. En este caso, él aporta un out por encima del promedio. Y vemos que aporta dos carreras defensivas. Salvada. Defensive, run, serve. Exacto. Dos. Entonces, mire qué dice abajo esa métrica. El estimado, la tasa de éxito. De éxito. Que es lo que dicen. Que ellos le proyectaban un 78% y él completó un 80%. O sea, él agregó un 2% de éxito de lo que se esperaba. Y eso es muy positivo. A ver si nos entendemos. Él tiene un out por encima del promedio. O sea, él ayuda, como bien dijo Elie José, más allá de la rutina. Exacto. Volvemos al gráfico otra vez. Entonces, él tiene el día... Dos carreras defensivas. Salvadas. Son dos que es bueno, ¿verdad? Sí. Él está entre los mejores como campo de cuartos. Está entre los mejores defensivamente. A él se le proyectaba una tasa de éxito de un 78%. Y él está en un 80%. Está agregando un 2%. Un 2%. Y entonces, si nos vamos a la defensa, en una posición clave, podemos decir entonces, Elie José, que él es el paracorto de mejores manos en grandes ligas. Nuestro. Nuestro. Dominicano. Dominicano. Esta temporada hay que esperar un poquito más. Porque, por ejemplo, Jeremy Peña sale entre los mejores también. Ah, buen punto. Ojo con eso. Entonces, es bueno no apresurarnos. Pero sí, él está entre los mejores. Él está entre los mejores. Sí, sí. En una posición clave, como las paradas cortas, que eminentemente tiene un grado de aporte defensivo. No nos equivoquemos. Él, Jeremy y Alberto Montesí, que sabemos lo que le sucedió, son los tres mejores proyectos de nosotros dentro del top 10. En defensa. En defensa. Entonces, hay que esperar un poquito más. Pero, sin duda, él está posiblemente que de encima. Él está. O sea, que no es descabellado pensar en Will Adams para un clásico mundial. Ojo, no van todos. Y no necesariamente tiene que ser obligado titular. Exacto. Aunque quieran ir todos, no van a ir todos. Vamos a tener eso claro. No van a ir todos. Y como bien de Yari José, no tiene que ser titular. Pero, cuando se habla de defensa en grandes ligas, en los paracortos, él está ahí. Y Yari José hablaba de cómo estaba Jeremy Peña. Alberto Montesí, lamentablemente, está lastimado. Para confirmar lo de los honrones, Will Adams tiene ocho. Juan Soto tiene ocho. Ellos son los dominicanos que más honrones tienen. Porque el líder es Aaron George con once. Jordan Álvarez tiene diez. Byron Boston, nueve. CJ Krohn, nueve. Rizzo, nueve. Stanton, nueve. Mike Trout, ese mismo, tiene nueve en un ratito. Él innombrable. Exacto. Vlady tiene siete. José Ramírez tiene siete. Y ahí están. O sea, que él y Soto son los dominicanos de más honrones actualmente en grandes ligas. Ese bate aporta poder. Sí, Soto se calentó. Tiene dos días consecutivos. Eso va llegando. Eso va llegando. Y ya él tiene, hablando de Juan Soto, ya él tiene el doble de honrones que pegó en los dos primeros meses de la pasada temporada. Exacto. Él dio cuatro. Marzo, abril y mayo ya tiene ocho. Porque empezó lento el año pasado. No, y ahora también en términos de poder se ha calentado ahora en mayo. Sí. Se ha calentado porque Soto de junio para allá. Vámonos, ¿qué ha cambiado con Will Adams? ¿Qué ha mejorado? Mejor dicho, explíqueme la historia, José. Bueno, aquí quisimos mostrar qué él ha mejorado entre tantas cosas. Porque, por ejemplo, por ahí está el barro, el que él mejoró, pero no quiero entrar en detalle. Contactos de poder. Eso amerita una escuelita especial. Exactamente. Pero no hemos llegado ahí todavía. Estamos educando paso a paso. Entonces, ¿qué pasa? Vemos acá la comparación de cómo le iba él en Tampa con respecto a su nuevo equipo. Vemos que el porcentaje de bases por bola que se calcula es por el total de apariciones al plato. Perfecto. Él ahora recibe un 12.2% de bases por bola. Más de bases por bola. Exacto. Vemos que él mejoró un 3%. Un 3% con respecto a Tampa. Con respecto a Tampa. Y vemos que sus ponches también cayeron. Han disminuido. Y los honrones han aumentado. Han aumentado. Entonces, eso es muy bueno. Él ahora mismo no tiene el OVP esperado. El porcentaje de envasarse. Aunque también hay unas métricas esperadas basadas en sus contactos que indican que pudieran estar mejores. Pero viene el tema de que tú le conectas bien, le den la cara, pero la defensa del otro equipo juega su papel. Pero si él sigue dando esos contactos, posiblemente veamos a su número mejorar. Oye, el hecho de que él sea el paracorto de más honrones, remolcados, notadas. Claro, eso te indica. Es una lectura buena. Le está dando bastante bien a la bola. Ya el fue jugador de la semana con Milwaukee también. Sin duda alguna que ha sido una bendición con los cerveceros de Milwaukee. Y creo que tenemos que llegar a la conclusión de que él es el mejor pelotero de lo que uno pueda pensar. Por algo el hijo se decía al principio. Él no se menciona tanto. Suenan los otros. Para eso estamos nosotros aquí en Situation Room. Porque los números importan. Y también hay que presentar verdades. A veces tumbamos mitos. A veces, como se dice en redes sociales, desabollamos las cosas. Pero Willie Adams, sin duda, es el mejor pelotero de lo que usted pueda pensar. Así es. Y yo recuerdo, en una ocasión, conversando con Manny Acta, que tiene un ojo, bueno, por algo, ha sido dirigente. Tiene tantos años como un córtero. Me dijo, hermano, Willie Adams va a ser pelotero en Grandes Ligas. Me lo dijo. Y como me ha dicho en otros casos, que me reservo los nombres porque no es ético, de jugadores que él me dice, va a tener problemas. Y así ha sido. David Ortiz es otro que tiene un ojo saurí. ¿Qué se dice? Es algo bárbaro. La visión que tienen. Y recuerdo esa conversación con Manny Acta, con Willie Adams. Y ahí les vemos los números. Yo creo, Erick, José, que si ese promedio de él mejora, tanto el debateo como el de envasarse. Exacto. Él es un candidato a estar ahí. Porque si yo sumo con poder, si yo aporto en la defensa, ¿verdad? Sí. Si mi defensa es por encima del promedio, cuidado. Si me hubo que decir a este muchacho que dice aquí, que usted no va para ningún lado. Exacto. Puede ser que ahora mismo estén hablando. Uno nunca sabe. Diciendo, bueno, él está proyectado, porque ellos miden todo eso, él está proyectado, puede mejorar tal cosa. Entonces, cuidado si vemos que a él le ofrecen un dinerito. Sí, él lo acepta. Uno lo sabe. Y eso está bien. Si eso está hablando por ahí, porque él no jugó en el torneo pasado con el Liseis, porque eso mismo, había un tema ahí, déjame ver. Cuidándose. Los procesos que vienen por ahí, que voy a arbitraje, que no, que aquello, lo que pueda pasar. La incertidumbre que había con el tema de la huelga y eso. Exacto, con el tema del paro laboral, buen punto también, Erick José. O sea que, buenos detalles esos de Willy Adames. Pero, repetimos, él es mejor pelotero de lo que usted pueda pensar. Y ahí están sus números en defensa y en promedio, y en ofensiva también. ¿Con qué continuamos? Continuamos. Ahí. No podemos hablar de esto. Los terribles Yankees de Nueva York. Atención, imparable de ese equipo ya. Bueno, no creen en nadie. Bueno. No creen en nadie. Y ojo con lo que voy a decir, hay mucha gente que ha estado ahí hablando, me permiten un segundito que estoy buscando lo de Willy aquí para confirmarlo. Él va para arbitraje en 2023. Y es agente libre en el 2025. O sea, son unos años de cuidado. Arbitraje 2023, agente libre 2025. Con los Yankees de Nueva York, miren, no es mi estilo tratar de tumbarle éxito a quien lo tiene. Yo puedo decirle a usted, yo en ese equipo no creo. O yo en este pelotero no me parece que es ese pelotero que yo estoy viendo. Son cosas distintas. Pero lo que están logrando, yo no puedo restarle mérito. No, jamás. Entonces yo, si usted no quiere saber a los Yankees, los Yankees son los Beatles del béisbol. Sí, sí, sí. Tienen 27 coronas, los Yankees son... El mejor equipo de la historia. Los Yankees están a otro nivel con relación a la liga. Si ellos están ahí, que usted empiece a decir, no, pero que ahorita se caen. Que no es como usted comienza, eso es otra cosa. Sí, pero mientras tanto, ¿están seguros de eso? Están seguros ahí. Han comenzado bien y nosotros hemos sido coherentes en algo. El tema con los Yankees es la salud. Si esos jugadores te juegan 140, 145, 150 juegos, hay que contar con ellos. Porque no hay forma que tanto no te dé unos palos. No hay forma que el juez no produzca. No hay forma que Gleyber Torres no se vea como en los últimos partidos mejorando. Llegó Kainer Falefa, que aquí hablamos del aporte que él podía hacer a su defensa, que no está ahí para batear, sino para cogerlas. Mejoró la línea central. Total, un picheo que luce con profundidad. Y hubo un cambio importante con José Trevino. Ah, exacto. Que la gente criticó, no, porque cambiaron al dominicano. Sí, pero fue muy buen cambio y le está dando de los frutos. Totalmente. Porque por el manejo que tiene él como receptor, además de su defensa, lo que aporta. Es que tú tienes que tener defensa. La línea central, señores, miren, hay posiciones que son eminentemente defensivas. Usted puede decir, no, pero yo tengo un cierto que me da 40. Eso es un éxito. Cualquier pelotero que te dé 40. Ahora, háganme la jugada de rutina. Háganme los outs. Hay que hacer los outs. Hay que hacer los outs. Porque en la pelota, lo que está contado, atención mi hermano Romeo, ahí atrás, nuestra gente de Romeo Estudio, que nos tiene este hermoso set y nos da el apoyo siempre aquí con todos los gráficos y demás. En la pelota, si hay algo que está contado, son los outs. Sí. Son 27. Son 27. Ahí no hay fallos. Si se van a extraer ni en otra cosa, pero son 27 seguros. Cada vez que usted amarra uno, usted está caminando. Claro. Y usted no puede. Y que muchas veces que uno dice, mira, regalando outs, diste un outs, no hiciste este. Ese es un problema. Entonces, vamos a ver los Yankees de nuevo. El gráfico que está ahí, por favor. Está actualizado. Está actualizado. Hasta el partido de anoche. Hasta el partido de este jueves, cuando vencieron a los Medias Blancas de Chicago. Viernes 13, que estamos grabando. Miren ahí. 31 partidos. Esos son los comienzos históricos de la franquicia. ¿Cómo le ha ido a ellos en sus primeros 31 partidos? Vemos ahí que ellos han sido campeones. Wow. 23, 28, el Murder Road, famoso allá. 39, 50, 58. En 6 de 7. En 6 de 7. Y en el 2003 perdieron de los sorpresivos Marlins. Exacto. Pero llegaron a la Serie Mundial. Llegaron a la Serie Mundial. Los Marlins de Miguel Cabrera. Sí. De José Miguel Cabrera Torre. Un abrazo para ese caballo venezolano. Y entonces, en esta ocasión, uno no sabe qué les va a pasar. Repetimos. Usted puede decir lo que usted quiera, pero ya están ahí. Bueno, hoy en día ellos son los mejores. Claro. Estamos hablando de hoy. Yo no sé si en julio le da la calambrina, que viene el hospital. Como usted le contesta a mucha gente en redes sociales. Bueno, mi hermano, espérese. Yo te la ando de ahora, de la realidad. Sí, porque creen que yo soy vidente. Si yo fuera vidente, no estuviera aquí. Pero eso están los Yankees de Nueva York con un tremendo comienzo. Y, ojo con esto, que yo creo que lo sabemos todos. Lo que yo gané y yo tengo en la cuenta, como dijo Erick José, lo seguro lo tragado. Bueno, mientras tanto, ellos están en primer lugar, dominando fácil su división. Ellos tienen que asegurar los partidos porque tienen un equipo de estampa ahí, que ahorita se mete en racha. Claro, y Toronto no es tan malo como lo están moviendo ahora. Exacto. Incluso el mismo equipo de Boston. Yo no sé cómo va a terminar la división, pero no es verdad que eso se va a mantener así. Exacto. Entonces hay que asegurar esos partidos para que cuando lleguen los partidos malos, que siempre suceden, quizá no. Sí, no, pero ya. Quizá sí. Están guardados. Exacto. Los ganados ya yo los tengo en mi cuenta y los perdidos yo no los recupero. Fichas claves con los Yankees en Nueva York en esta entrega de Situation Room. Hay que hablar de sus principales cañones. Si juegan 150 partidos, de 35 jorrones para allá. Bueno, antes vamos a mostrar cómo ellos están colectivamente. Ah, colectivamente. Tanto en ofensiva como en picheo. Vamos a ver. Podemos ver acá, esos son sus números ofensivos colectivos. Ellos están... Dos cuarenta y dos colectivos, muy bueno. Sí, sí. Tomando en cuenta cómo está el promedio de la liga ahora mismo, que hay un tema. Hay un tema con eso. OPS también de los mejores. Ellos están en el top tres general de grandes liga. Claro, claro. En todo lo encasillado. Por un dos cuarenta y dos colectivos, eso es buenísimo. Cuarenta y cuatro cuadrangulares. Sí, señor. Dan tabla esa gente. No, no, no estoy diciendo. Hay unos señores ahí que dan miedo. No, pero es tanto. Es tanto en el topo, fue una de esas bolas. Es increíble. Ah, otra cosa. Que el estadio, que se yo que como dijo el dirigente de TESA. Y los otros. Pero es una ridiculera porque usted juega ahí también lo que llegó al 90. Además de que lo de él se cayó fácil. El cuadrangular de Greville Torres que criticó se iba en 26 de los 30 estadios. Yo vi el dato que usted lo puso, pero... ¿Eso se mide? Pero, exacto. ¿Eso no está de boca como antes? No, no, no. Todo se mide, señores. Los números sí importan. Los números importan. Los números importan. Además, lo que igual no ventaja, porque fue como me escribió un amigo en Twitter. Me dijo, ah, bueno, entonces, pues respuesta es alguien que hablaba de eso. Entonces, cuando los Yankees iban a batear, están en el Yankee Stadium. Y cuando los otros se ponen de estar... Dale tú por ahí. Dale tú por ahí. Aprovechate. Decía Felipe Alou, Romy, decía Felipe Alou. Que cumpleaños. Un abrazo a don Felipe. Él dijo una vez, el que da 40 en el patio de su casa dio 40. Claro. Son 40 jorrones. Yo no tengo que ver con eso. Es una realidad. Son 40 jorrones. El que dio 40 dio 40 en el patio de su casa. Son 40. Sí. Vaya de él usted. A ver si es fácil. Continuamos con los Yankees de Nueva York. ¿Ya vieron la ofensiva cómo está? El picheo. El picheo. Ay, ay, ay. Esa es rotación. Tienen cuatro lanzadores con efectividad por debajo de tres. Único equipo. El promedio que era el por debajo de tres. Sorpresivamente, lo que se esperaba de los metros, que tampoco están tan mal, pero le falta a Jacob de Grom. Lo están haciendo los Yankees. Lo están haciendo los Yankees. Fiderado por ese señor que está ahí, Néstor Cortés. Néstor Cortés, que con su forma de lanzar, ese funky delivery, o sea, él ajusta los picheos. Eso es clave en un lanzador. Cuando usted le quita, le pone el ángulo, vengo tres, cuatro, la pongo allí, le pongo allá, porque eso es lanzar. Lanzar es romperle la sincronización al bateador y ponerla donde duele. Él ha estado muy bien. Cortés lanzó aquí con las Estrellas Orientales. Él es de origen cubano, nació en Miami. Está en una segunda etapa con los Yankees, pero ya le estuvo con los Yankees. Pasó a Seattle. Volvió. Lanzó muy bien en la pasada temporada. Y él ha sido una sorpresa más que agradable para ese conjunto de Nueva York, con su bola rápida, con los ajustes y todo. Miren, un 1.13 en WIP colectivo es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. La oposición le batea 217 y líderes en poche, entonces, 294. Ellos son líderes en poche. Los abridores. En general colectivo. Porque ellos tienen un cuerpo de abridores que pica, por eso que tienen un relevo. Claro. Que hay que presionarse cuando llegan ahí. Ahí está Miguel Castro, el dominicano, haciendo un buen trabajo. Chadman. Un buen cambio. Michael King. Hay que darle crédito a Brian Cashman. Sí. Hizo un buen trabajo. Treviño, como bien usted dijo. Sí, porque. Falefa. Cambiaron a Gary Sánchez. Nadie habla de eso. Ojo con esto. Nadie habla de eso. Nadie habla de Gary Sánchez. Ojo con esto, Giancini. Tienen que dárselo a los Yankees de Nueva York. Todo el que estaba diciendo que se apresuró Cashman, que se yo, que hablen ahí. Esos mismos fanáticos, que, bueno, todos los fanáticos gritan mucho, pero sabemos que hay unos equipos más que otros. Esos fanáticos de los Yankees que estaban gritando antes de empezar la temporada. Que se estaban tirando del barco antes de empezar la temporada. Que se un mal cambio. Que por qué hacen eso. Aquí le decíamos a ustedes, ¿verdad? Que la etapa de Gary terminó con los Yankees. Sí, sí, sí. Que ellos tenían que buscar otro comienzo. Y ellos, otro rumbo. Ojalá que les rompa en Venezuela. Hoy otro rumbo. Y él también otro rumbo. O sea, los Yankees buscar por aquí este sendero que nos vamos y darle a Gary la oportunidad de que esté con otra organización. Eso es parte del negocio. Exacto. Y ahí hasta ahora estamos viendo los frutos. Han mejorado en la defensa. No nos olvidemos de eso. Voy a insistir en eso. La defensa. Porque la defensa respalda al picheo. Sin defensa no hay picheo. Y si yo no hago losano y tengo picheo, no vale que yo bate. Entonces, Gary tenía un tema, Jansen. Porque si él se hubiese mantenido dando tabla como en una etapa, ellos se hacen de la vista gorda. Pero entonces, ¿qué pasa? Tenía deficiencias defensivas. Entonces, ese bate empezó a arrastrarse y dijeron, no. Vamos a ser sinceros. Muchos aguantaron ellos. Muchos, exacto. Se partió el queso, como dicen. Esto es negocio. Claro. Ojalá que ahora él rompa en Minnesota y demuestre que es capaz. Claro. Su talento está ahí. Él tiene poder. Los angelinos, que para la próxima entrega vamos a hablar de los angelinos. Ellos tienen unos muchachos ahí. Sí. Que están rindiendo los frutos. Miren, se nos gira el de ese, uno de los nos gira el más inesperado. Y el War, y el otro. Sí, sí. Están bateando. Entonces, tú tienes el mejor de la liga, que parece que la elección no le afecta, porque cuando él entra dando tabla, porque la gente habla, no, que, vamos a hincapiar en algo. Pero luego gente diciendo, no, que esa estadística la crearon para Mike Trout. No, señor. Esas estadísticas existen desde siempre. Lo que pasa es que él destaca porque es el mejor. Es el mejor, claro. Con esa misma estadística, ¿qué medimos? A Juan Soto y a los demás. A todo el mundo. No puede ser así, como decimos. No puede ser bueno para este y malo para el otro. Pero los angelinos hicieron unos movimientos. Ahí están viendo los frutos. Sí, delgar está ahí. Que le ha tirado su cosita a los metros. Tiene como unas piquillas. O están, y verdad, lanzando bien. Pero yo me refiero a los muchachos que han dado la oportunidad. Sí, sí, sí. Ellos han hecho los movimientos de cuadro. Por ejemplo. Walt Schwartz. Exacto. Están jugando tremenda pelota. Ellos dijeron, es por aquí la apuesta de nosotros. Un equipo divertido, como se ve. Entonces, eso hicieron los Yankees en Nueva York. Porque, repito, yo no hago nada con batear horrores. Es que mi picheo frene al otro. Es que yo siempre haga dos más que tú o una más que tú. Porque es que en algún momento el picheo del otro equipo sí es mejor que el tuyo. Te va a contraer esos bates. Claro, y la defensa juega un rol importante en ese sentido. Tiene menos presión Gleyber Torres también. Yo creo que lo veremos como el Gleyber que siempre se ha esperado. Continuamos entonces con los Yankees en Nueva York. Y esta explicación que tenemos para ustedes. Los tres principales bateadores. Vamos a ver estos tres señores. El señor Aaron Hughes, líder de cuadrangulares de Grandes Ligas. Ese señor, cuando llega a la caja de bateadores. Bueno, antes de ayer yo lo dije. Es un grupo que se está complicando el lanzador y está buscando que le hagan un walk-off. Porque hay que venir por el medio con él. Y él estaba sentado esperándolo. Y así fue. El rompiente que se quedó Bartos Romano. Un batazo, eso es increíble. Lo mató. Once cuadrangulares, las remolcadas aquí, el hijo 6. Y un servidor dijimos que él debió coger los cuartos que le dieron los Yankees. Pero él se fue por otro lado y estaba demostrando que él vale. Qué bueno, qué bueno. Claro. En su momento lo dijimos. Por la edad, ojo, por la edad. No por el talento, por la edad. Y la incertidumbre de su salud. Pero, si él pone los números, bienvenido sea. Y él va para la agencia libre. Exacto, conciera su dinero. Exactamente. No tenemos nada en contra de nadie. No, él, Devers y Soto dijeron agencia libre. O nos pagan lo que queremos. Exacto. Y el Carlos Stanton. Este señor es un tema, si es que él juegue. Porque si él juega no hay forma que él no dé 40. No hay forma humana. Stanton. Es lo mismo que él juega, el hijo 6. Si el juega te jugó 150 juegos, te va a dar más de 35. Sí, sí, eso viene de línea. Ah, no hay fallo. Eso viene de línea. Entonces, 28 remolcadas tiene Stanton. Ha sido muy productivo. Son muy, pero muy buenas. Y Anthony Rizzo. Que lo contrataron, lo recontrataron nuevamente. Y a pesar de que ha estado un poquito lento, después que llevo los 9 cuadrangulares, porque tiene un par de días que no conectas, pero tiene 9 cuadrangulares. Segundo en la lista. Ya están ahí. Entonces, tú tienes prácticamente, por llamarlo así, el líder. Después viene Jordan Álvaro, un caballo, el cubano. El cubano. Tiene 10, llegó a 10 ayer. Sí, se palea. Bueno, es el muchacho. Y ahí con 9 él, CJ Krohn y demás. Exacto, maestrado y compañía. Y además de Rizzo, te aportan la defensa. Es un jugador de equilibrio, un jugador que genera respeto. Tiene dotes de líder. Tú necesitas esos en una cueva, que haya líderes. Amén de que el juez sea la cara y todo, pero le aporta. Él dijo unas palabras interesantes ayer. ¿Qué dijo? Que él veía como el aire de los Yankees pareció al de los Cubs 2016. Cuidado, nadie sabe. Líder en remorcado en grandes ligas, con 30, José Ramírez, Mister Lapara, Pete Alonso, el Oso Polar empatado, con Giancarlo Stanton con 28, Roddy Tellez tiene 27, Arenado Nolan 26, y el juez tiene 26, el señor Aaron Josh. Así que están bien ahí esos cañoneros de los Yankees. Vamos a ver el picheo. El picheo de los Yankees. Que hay muchos nombres que mencionar. Sorpresivamente, no está aquí Kikor, porque empezó lento. Él ha ido mejorando. Después que hablamos de él aquí, parece que hicieron los respectivos ajustes. No, no, porque... Pero yo también creo, yo también creo, yo también creo que abril fue el entrenamiento de muchos. Sí, sí. No sé si me voy a entender. Yo creo que hay, porque miren, normalmente hay jugadores que entrenan diciembre, enero, febrero, marzo, y no están en forma cuando comienza la temporada en abril. Y después van calentando. Y van calentando. Fue un periodo muy rápido entre las negociaciones y todo. Yo creo que hay peloteros que no estaban en forma. No es excusa, porque esa es la situación que estaba. Pero yo creo que de aquí en adelante, veremos cómo hay peloteros que ya sí están entrando en su ritmo. Sí, porque lo dijimos en su momento. El talento está ahí. El problema es que posiblemente él estaba acostumbrado a lanzar de una forma. Le quitaron eso. No lo sé. No lo estoy especulando. Y le tocaba hacer los respectivos ajustes basados en su talento, que lo tiene, repito. Y le están saliendo los frutos. Él empezó lento, pero está ahí. Luis Severino también es otro que debe ir mejorando con el ritmo del tiempo. Porque el ser humano es una captura del hábito. Es el ritmo normal lo que hay que hacer. Vamos a ver el picheo una vez más de los Yankees de Nueva York. Néstor Cortés Jr. Qué agradable sorpresa. Hoy fuera el Sayon. Si hoy se entregara el Sayon de la América. Míre ese whip por debajo de uno. 42 ponches. Una efectividad de 1.41. La oposición le batea a punto... Menos de 200 le batea. ¡Wow! Entonces tenemos a Jordan Montgomery, que se ha mantenido ahí durante varios años en el equipo. Ha tenido tremendo inicio. Vemos que tiene una efectividad por debajo de 3. 25 ponches. Un whip de 0.94. La oposición le batea a punto 2.12. Tenemos a Harold y Chapman liderando ese batallón, de ese relevo que tiene ahí. Al siena. Ahorita, perdón. En 11 entradas tiene una efectividad de 0.73. Su whip está un poquito alto por una base por bola que dio al principio de temporada. Que hubo un partido que él dio 3. Yo creo que eso fue la segunda o la tercera vez que le sucedió en su carrera. Pero a partir de ahí él ha ido, como se dice, metiendo el brazo. 12 ponches. Él prácticamente está ponchando un batedor por entrada. Y tiene 8 partidos salvados. Esas son las principales figuras en el picheo del equipo de los Yankees dentro de tantas. Claro. Que a pesar de que tienen ese bateo, sus luces, ese picheo lo ha cargado en sus momentos. Dándole chance a que el equipo de repente encienda. Porque ellos empiezan lento, pero de repente enciendan como ayer. Que te fueron a los palos con Aizá. Es así. Ellos pelean contigo como sea. Nos vamos a los palos a lo que tú quieras. Néstor Cortés está, pues ahora mismo, como bien dijo Elie José. El líder en whip de la americana es Justin Berlander con 0.64. Él tiene una de 0.97. En ponches, el líder es Dylan Seas. Anote ese nombre. Ese Dylan Seas del equipo de los Medias Blancas. Al igual que Shane McClanahan. Tienen los 2.58. Kevin Gaumann con ese splitter. Berlander tiene 46, al igual que Otani. Y Néstor Cortés tiene 42. Entonces, en el caso del promedio de carreras limpias, como bien decía Elie José, el líder es el señor Néstor Cortés. Así es. Tiene una tremenda efectividad que tiene Néstor Cortés en estos momentos. Estamos hablando en caliente para ustedes. 1.41. Después va Berlander con 1.55. Berlander un caballo, señor. De una lesión, la edad. Y como quiera, mete el brazo. Y, ojo con esto también, ya cerramos con los Yankees aquí, ¿verdad? Vamos con la escuelita. Bueno, no, no, pero con los Yankees cerramos. Sí, terminamos aquí con los Yankees. Ojo con los Yankees. Miren, el dirigente Aaron Boone, ya para terminar con ese capítulo, en estos días habló, se habló de que Gleyber Torres no comenzó como titular, se perdió unos cuantos juegos. Los dirigentes también tienen su aporte. Porque es una forma de tú buscar que el pelotero te reaccione, que te responda. No, usted no tiene aquí nada seguro. No hay privilegio, tú puestas en peligro. O no es como en otra ocasión, o sí, comenzaste titular, pero si no te va bien, te siento. Cualquiera que fuera la situación, crédito al dirigente Boone también, porque hay que manejar los hilos y mantener una cueva conforme y al unísono respondiendo. Eso no creas, ha dicho que yo le he dicho que él no tenga el talento, no. Lo que pasa es que confían en él y saben que él puede dar más. Pero hay veces como que hay que encender la actitud. Claro, sí, sí. Preocuparte. Te puyo, te aprieto. Miren, siempre se ha estilado en pelota, por ejemplo. Yo tengo un jugador talentoso, novato, pero le tengo un veterano al lado. Sí. Porque si le va mal, yo tengo que seguir jugando pelota. Claro. En lo que el novato aprende o se pone en forma, el veterano me responde. Entonces, esos movimientos, el descansito aquí, allí, cuidado, vamos a dar más, vamos a responder. Hay que darle crédito al dirigente en ese sentido, porque si le está yendo mal, él tiene culpa. Pero si están ganando, él también. Sí, hay que dársela, porque no podemos simplemente atacarlo, porque veo que nada más le dan fundas, que era un boom, que era un boom. Sí, pero están ganando, reconozcanlo. Igual que a Cashman, hasta ahora los movimientos que ha hecho le han dado resultado. Claro. Hay que decirlo también. Mucha gente con la mano en la cabeza, la vida es resultados. La escuelita aquí, en Situation Room, recuerden siempre suscribirse, activar las notificaciones. Erich José del Antiguo, servidor Jansen Pujols, y esta parte para explicarles a ustedes, darles un poco, que les quede algo, enseñarles algo importante. ¿Con cuáles estadísticas venimos hoy? Bueno, antes que nada, Jansen, agradecer a las personas que la han recibido con mucha aceptación. De verdad que nos place leer esas personas que dicen que, mira, aprendí de tal métrica. O sea, yo no la entendía. O estaba negado, estaba negado. Veo muchas personas que estaban negados. No, que los números que nos quieren imponer, no, señores. Estamos tratando de explicarles esas métricas de una manera digerible, perdón. Exacto, que las puedan digerir, sí. Porque no me sirve de nada llenarte de tantos números, de cosas que posiblemente tú no vas a entender. O no necesitas saber, porque tú quieres disfrutar el juego. Pero es bueno siempre ver el juego, disfrutarlo con sus métricas al lado. Entonces, en este caso, vamos a hablar de una métrica que nos permite comparar jugadores de distintas épocas. Muy importante, porque siempre va a existir eso de las comparaciones. No, pero que Beirut no jugaba en tales condiciones, eso es cierto. Que bola viva, que bola muerta, que el montículo alto. Se han ido creando métricas para ayudarnos a esas comparaciones. Siempre hay oportunidades de mejoras. Entonces, en este caso, en la escuelita, vamos a ver lo que es el OPS Plus. Ustedes lo ven bastante. Ok, con el signo de más. Ya aquí le explicamos lo que es el OPS, la sumatoria, el porcentaje de envasada se llama el Slogging. Y le explicamos los distintos porcentajes, pero ¿este cómo es? Ojo, fíjense que vamos escalonados. Ok. Empezamos promedio de bateo, OVP, Slogging, OPS. Vamos paso a paso para que tú vayas entendiendo. Se supone, ya explicamos lo otro. Si no lo has visto, tú puedes buscar los capítulos anteriores. Y te nutre y llegas a este punto y ya tú vas a entender. Tú vas a decir, mire, él habló de tal cosa y se compone de tal cosa. Esa es la idea. ¿Qué es el OPS Plus? Pues vamos a ver el OPS Plus. Primero, antes que nada, como lo dije, ¿para qué sirve que lo puse ahí? Para que las personas que quieran traer una captura al video y guardarlo, para que puedan hablar con base. Esta métrica ayuda a comparar a los jugadores de diferentes épocas y que jugaron en ambientes diferentes. ¿A qué se refiere el ambiente diferente? Lo que usted mencionó de la época de la bola viva, que el montículo. Que la bola muerta. La dimensión de los estadios, que si el estadio era techado o no, que si había viento, que si había nieve, etc. Todo eso se mide. Hay unos factores de parque que Grandes Ligas mide y va creando unas constantes que se van actualizando con el pasar del tiempo. Y así como estadística de los estadios, etc. Exacto. Entonces, vámonos a la estadística, como vemos acá en pantalla. Esa es la fórmula. Era un poquito larga, pero se la puse de esa manera. Pero no es más que el OPS Plus es el OVP entre el OVP de la Liga, más el eslogin del bateador, entre el promedio del eslogin de la Liga, menos uno. Y eso tú lo multiplicas por cien para que te quede... ¿Por qué menos uno? Eso es para ajustar. Ah, para ajustar. Para ajustar. Para ajustar. Entonces lo multiplicas por cien. Vamos de nuevo con la fórmula para que usted vea ahí. El OVP más el bateador, más el OVP de la Liga. No, entre. El OVP del bateador, entre el OVP de la Liga. Más. Lo que ve, se le suma el eslogin. A la división del eslogin. El eslogin entre el eslogin de la Liga. Que hay un promedio. Ellos pondrían, mira, entre todos los jugadores, el promedio de la Liga es tanto. Ese es lo que divide abajo. Y eso, usted le resta menos uno. Ah, ok. Después que divida ahí, es menos uno. Menos uno. Perfecto. Entonces multiplicas por cien. Por cien. Para que te quede ese número entero. Eso es lo que buscan con eso. Ah, perfecto. Entonces, ya dijimos para qué sirve. Y sabemos que el promedio de MLB de un OVP es cien. Es cien. Porque estás multiplicando por cien. Exacto. Por encima o por debajo indicará qué tan bueno o qué tan malo estás con respecto a la Liga. Eso es lo que busca. Perfecto. Y yo como bateador, ¿en qué me ayuda ahora? Oh. Lo que pasa es que el OPS tiene esa debilidad. El OPS no te permite comparar jugadores de distintas épocas. Entonces viene, vamos a decirle que viene el primo hermano que crearon. Tenemos el OPS, pero viene el primo hermano. Tenemos el OPS Plus. Creamos esto y te permite, por ejemplo, tú puedes comparar a Juan Soto con Álvaro Pujol del 2001. Esa métrica te lo permite. Ah, ahora sí. Porque con respecto a, lo que pasa es que en el 2001 el OVP y el snorging de la Liga era distinto posiblemente. Exacto. Más alto, más bajo, no sabemos. Entonces con esto yo veo qué tan bueno era él o cuál de los dos eran mejores. Exacto. Con eso tú puedes compararlo. Fíjense que eso aparece mucho en los gráficos de Grandes Ligas. Y hay otras métricas ajustadas que se están utilizando mucho. Pero empezamos con este. Entonces vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. El ejemplo de esto. Perfecto. Este jugador es Juan Soto la temporada pasada. Ok. Ya que 2021 lo voy a tomar de ejemplo. Vemos la fórmula arriba. No puse el desgrose porque la fórmula es bastante grande. Ok. Pero vemos que Juan Soto tuvo un OVP de 4.65. Un porcentaje de pasarse. 4.65. Tuvo un snorging. De 534. Entonces, debajo colocamos el promedio de la Liga en OVP y en snorging. Vemos que Juan Soto tuvo por encima en ambos monstruosamente. Exacto. Cuando tú haces el cálculo, que hace la división, después suma la otra división y le reta menos uno, te queda que Juan Soto tuvo un OVP ajustado, OVP Plus, de 177. Él tuvo 77 puntos porcentuales o él fue 77% mejor que el promedio de la Liga. ¿Sabes lo que es eso? Wow. Eso es lo que te indica esa métrica. Juan Soto, repito, 77% o 77 puntos porcentuales, como quieras verlo. Como tú lo quieras ver. Mejor que el promedio de la Liga. Entonces, ¿por eso se paga? Exacto. ¿Por eso se paga? Entonces, ya usted sabe que de ahora en adelante, cuando usted ve esa casilla de OPS Plus, quien la esté encabezando está por encima de la Liga y usted ve de ahí quiénes son los que están por encima del promedio de la Liga. Así verá. El señor Bayrug, que históricamente, usted sabe. Exacto. Entonces, si tú ves una persona que tiene un OPS de 85, te está diciendo que él está 15 puntos por debajo de la media de la Liga, que no es bueno. Que no es bueno. Que no es bueno. Siempre hay que estar por encima. 100 indica que tú eres un jugador promedio. Lo ideal es que tú estés por encima. Ojalá seas 101. Tú estás un punto porcentual por encima de la media. Eso es lo ideal. Y entonces, mientras más yo supero el promedio de la Liga. No, no, mejor tú eres. Más caballo yo soy. Ustedes ven que cuando hablan de 300 millones, de 400 millones, no sé que lo estoy inventando ni yo tampoco. Claro, loco. Es calculado. Usted está diciendo que tú eres prácticamente, vamos a llamarle así, tú eres casi dos peloteros. Exactamente. En uno. En uno, dos peloteros en uno. O sea, cuando usted quiera ver si un pelotero es superior o inferior al promedio de la Liga, en una estadística que suma las veces que yo me envaso, más el poder que yo genero, el OPS Plus. ¿Sí o no? Ahí es que está la cosa. Claro. Ya usted sabe. Cuando usted ve ese OPS Plus y usted ve a los líderes, o usted ve a quién está por encima de 100, ahí usted busca a los caballos. Claro, los caballos. Y entre los caballos, ¿quién está encima de los caballos también, verdad? Exacto. Sí, porque... El Olimpo. Exacto. Porque aquí hay un Olimpo. Hay un Olimpo. Entonces, entre ellos allá arriba, ¿quién lo tiene más alto? ¿Quién es que está mejor? Los Maestrados, los Juan Soto, los Harper el año pasado, Blady. Blady. Ustedes se fijan que tuvieron un número monstruoso y por eso estaban encima. Esa es la realidad. Así que ya usted sabe. Cuando yo quiero ver qué caballo envasándose y produciendo poder con su bate, ¿verdad? El slogan, las bases que yo alcanzo. ¿Quién está en ese grupo? Y dentro de ellos, ¿quién es el mejor? El OPS Plus. Y antes de terminar, Jansen, por ejemplo, si tú quieres hacer una comparación, qué sé yo, que en Griffey Jr. con Maestrado, que se da mucho últimamente, ¿quién fue mejor en su carrera o en igualdad de partidos? Porque hay unos juegos todavía. El OPS te va a decir, bueno, que en Griffey en su momento tuvo tantos puntos por encima de la liga, pero Maestrado tuvo tantos. Entonces, como es ponderada y ajustada, te va a decir cuál fue mejor. Te da una guía. Te da una guía. Sí, porque el 100 está ahí. Claro, el 100 está ahí. El 100 está ahí. Por eso que ha ajustado. Por eso que ha ajustado. Para que se nos permite. Claro, siempre lo digo. Cuando tú vayas a comparar, depende de qué tú quieres ver. Ofensiva, el overall, que si corría más, la defensa. Hay métricas para cada cosa. Entonces, tú eliges la que tú prefieras. Hay unas que tienen algunas debilidades, que por eso surgen otras. Pero siempre las métricas están ahí. Es lo que está. Bueno, con esta entrega cerramos en la escuelita con el OPS Plus. ¿O se puede decir OPS ajustado? Sí. Sí, lo podemos decir ahí. El hijo del antiguo, un servidor de Jansen Pujolce. Encantado de servirles en Situation Room, donde los números sí importan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!